Tengo, ahora no se porque tengo 800 De ganado A mi me tira 300 y estoy explotando Soy jefeto con esto Me retosqueaste palo la concha de tu madre Pasaron eh, una bala spox Una bala spox, una bala a todos Esta un one shot, esta un one shot, ese Cuidado el daño que hice chumai Baitea las luchas ahi Tiro a Cali, tiro, olo, agarrate Agarré corriendo, esta tocado No se muere mas chabon Ahí temo, ahí temo Ahí no topa, ahí no topa Venime vaytelo, venime Venime vaytelo conmigo, esta pulgando Mata, mata chau Listo Dp piña, arre Hay una atras, atras Pique eh Estoy en la racha, estoy en la racha eh Pique, pique, pique juntos Deja, te dejo vos Ahí no, abajo, abajo, paso, paso Le esta haciendo un tiempo Pique, 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 pique Tiro a otro, tiro a otro Ewe, cago, me pongo maux ahora o sigo a saux? Si, si, ponete maux Ok Ewe, ponen o me agarren? Tengo que bajar, eh Otro mas anterior, otro mas anterior Ataxer, Ataxer, Ataxer Va por izquierda Sáquense todas las aux, Ewe, sáquense todas las aux Se paso para atras, paso para atras Que iba a parar Ataxer, por izquierda Un tiro, un tiro, top Ataxer Otro mas a la derecha eh Me da retos aquí, One shot el gordo, bol*** Si, dos, 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 dos Otro derecha Otro mas derecha, Ewe, pero porque no me asuando en derecha Un tiro recien habia foneado Son dos retos aquí, bol*** Muerto Pucho abajo, otro mas Un tiro balcon, un tiro balcon One shot Ataxer, tocaba Ataxer, Ataxer abajo Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, pará No, hay otro mas No, hay otro mas Ahi no, siguiente, uno siguiente, uno siguiente Computas, 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 computas Estas gelichando, estas gelichando ahi Vale, no es mal Dos, 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 dos No es One shot, pero, claro, el de atras, le roto los tiros Si, si, yo le roto de la IE, no se que tiene edición, bol*** Ahi no, P1, P1, P1 Está puchado, P1 Muerto, muerto Medio Fox, tocaba Estoy mas duro que no se Lo bajeo de balcon, lo bajeo de balcon Voy, 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 voy Estaba medio Fox, men Está en el balcon, está en el balcon, tocadísimo Muerto Esponí bien, esponí bien, esponí bien Esponí bien, esponí bien, esponí bien Muerto Esponí bien, esponí bien Se va a izquierda Un tiro, P1 Un tiro, P1 Un tiro, P1 Un tiro, P1, bol*** Esquierda, izquierda de todo, izquierda de todo Estaba flanqueando izquierda Este tío es un asco, bol***, no le entran los tiros Arr, me ponía atrás mío, bol*** Muerto ¿Qué hizo Equifabry? Lo empuje, si, lo empuje, xd Un tiro, Luki, cómputa Un tiro, Luki, cómputa Sori, va todo ligueado, bol*** Computa, tocado Adentro, adentro, adentro el Fox Son dos, son dos, son dos, no le dio a la piña Ay, lo maté igual Ahí en medio, chua, chua Ay, chua, chua, chua Hay uno acá, y uno acá Lo troneo Tiro, trofi, tiro, trofi Son tres, son tres, son tres, son tres Son tres, tres adelante, dos izquierda y uno afuera Estoy en medio Estoy mirando, largo Largo, largo, largo No tengo vida No tengo vida, no tengo vida No tengo vida, no tengo vida Un tiro a Fox, un tiro a Fox En gusano Sí, muerto Ahí abajo, 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 lo vi por la niebla Ah, no, está en top, arriba Te lo pico, te lo pico Murió Ahí otro más, otro más un tiro A top Tito Hay dos, tres siguiente, tres siguiente Otro más, siguiente, siguiente a la derecha Otro más Otro más Hola Hola Nuclear y media, loco Me parece gritar tanto Boludo, Nuclear y media, me está clavando el visto Atrás, uno One shot, one shot, one shot Nah, para que me tire piña, que idiota Muerto Botee, botee, botee Botee, botee Medio, medio No, medio, está abajo Muerto, ¿qué queda? Tito Tengo una delante Tengo una delante Pullaron, puyaron Toca dos El otro está tocado Cuidó celas Cuidó celas Fran, dos, Fran Muerto una Echidea Chiii Echidea Un mozo, lo de siempre, por favor Voy para fan, voy para ni uno One shot lucky, one shot lucky Fue mala suerte, bueno, igual la fue mal Acá muerto Tira una ahí No, top, top, top Votop Votop Votopaxer Lp piña a yo Lp piña a yo Estillo Tengo una delante, bien, bien Son 3, 3 se han tirado, 3 se han tirado Veo la gali, veo la gali Sí, me van a bistear acá Ojo medio Si, veo la gali, veo la gali Ojo, aquí está afuera Más uno medio, fabri medio Me cae el mapa, xd Vamos a fabri derecha, men, que mentira me puede ser el pendijo –Era ese, traga en izquierda –Le poni mal, le poni re mal yo poni re mal e –ứ aqui más o menos –Vale a poner trazo –Esta me gu欸 –L AudiP a los dos los matas boludo perquè estaba yo boludo –Estaba yo antes que el carajo –Pasó punt y lo ignore, el attack- slash –Estra, miro de la derecha –Tipo avisame met Ace – früher que carajo sé... que no sea divino –Ahí no P1 son dos acá, son dos acá, son dos acá, son dos, son dos más, son dos más una bala atrás, mira eso, mira eso, no te re un solo tiro, gordo, mogólico no, Luke es una mentira, bro un tiro, un tiro es pox en medio está tocado, no está levantando a uno son dos, son dos, son dos porque no ganan fightidas, cagón, porque no ganan fightidas, cuánto vas, 16, 17 poní mal, poní mal, poní mal otro medio, voy a estar atrás para la rotación me quedé sin balas, estoy horrible, está en medio, dos medios, dos medios, van a pasar cómputo de abajo, poní mal estás esperando en la anterior, estás esperando en la anterior Ravax está en racha, este pie está en racha, no puede estar tanto, están cambiando poní bien, poní bien, medio refaja atrás, 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 atrás Spooks atrás Spookles, poní la mira que uno pulle, boludo, ¿qué haces? que es trofi dale, pulleo, porque chavo está escondido, boludo a tocado a tocado tingle, tingle bien pica, 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 un tiro, tira, tiene una barrita pica es fácil, yo creo puyate, puyate computas me puyado, me puyado no, me estudiaron me cortaron cosas me puyado, me está destruyendo dos, tres, 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 tres atrás, atrás va Kali, suba no le entran los tiros, armobólico este bien, bueno hay alguien más en el grupo? que nosotros una piedra, una piedra una piedra, piedra, piedra taca al lado del lado derecho del lado derecho atrás del anterior sí, sí, sí que? 2 abajo, 2 abajo, 2 abajo, medio son dos, son dos una bala, una bala, una bala, loki se tiró a Harpen medio abajo, abajo voy medio, voy medio voy medio hay que haga tiro, sorry hay que tomar hay una computa nuestra nuestra espiral nuestro espiral muerto este lado, este lado Fabry un tiro, un tiro Fabry afuera afuera, afuera, afuera hay otro más de nuestro lado hay de los dos lados están hay uno a la izquierda un tiro Fabry, dios moriste pendejo de mierda metimos al lado, metimos al lado muerto uno voy por medio hay un accidente está apoyando a Anikilator está apoyando a Anikilator está medio, 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 medio se manda muerto Anikilator muerto 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 muerto, muerto toco, toco, toco toco, toco toco, toco vas a pegar, vas a pegar ahí no afuera me estunearon me estunearon un tiro a attack que mentira un tiro a attack le veis tiro a piña dale va a hacer un Equifable va a hacer un Equifable un tiro War Machine va a hacer un Equifable no puedo tirar trófico está estuneado apretar el R1 sin van a poder me tiro en Tempest tempest me flanqueo no no, me flanqueo no están en el costado tiraron mal el gancho no, boludo tengo spikes la gente hizo una cara derecha con el pegado con el Tempest estaba ahí arriba en medio, pero mira eso mira el timing abajo, cómputos, cómputos cómputos y bueno, hay otro más cómputos y bueno, hay otro más cómputos me pone mal, eh one shot attack ay, no le pegue yo la piña estan en 110 son dos ah no, gracias solo cambiaron de especialista estos pibes si, ganaron de especialista hay una de balcón, eh hay una, hay una medio bajo, medio bajo por lo que me dejaba agarrar la sau la costa de esas a sudar, eh me fueron atrás 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 ¿qué? lanzó el homogónico, boludo pero para, para hater pensé que iban a entrar los de afuera pensé que iban a entrar los de afuera pensé que iban a entrar los de afuera Ahi no medio, ahi no medio Pucho por V1 Vamos yo, TKF Si, les hago tiempo Ahi no topo, estoy en tu balcón Pueblo y medio te falta Fox Un tiro, dos balcón, dos balcón Tengo otro más balcón De vuelta, de vuelta El bagre no se rinde Ande paso, ande paso, ande paso, ande paso Eh, está ahí Otro más medio, medio, me lo piqué Se tiro abajo, se tiro abajo, se tiro abajo Otro más, se tiro abajo Vamos que jodarlo ¿Qué pasa? Está la ventana, está la ventana, y hay uno medio Es Spox Está abajo Ventana, un tiro Lo baje la ventana Vamos, vamos, vamos Hay uno, Bakaly Rebats Listo, eh No, tiro a nade No, si, tiro a nade Barda, barda, te va a matar la botana Ah, la hizo re No le pego a piñe ni uno de todo No le pego a piñe ni uno de todo No le pego a piñe ni uno de todo Es ponen, es ponen, es ponen Saca, saca, saca Muerto Piban Ventana, ventana, no le puedo creer No le pego a piñe ni uno de todo No le pego a piñe ni uno de todo No le pego a piñe ni uno de todo Me puñean esto, me puñean esto Tres Piban, es que voy a chota a todos A dos, ayúdenlo Piban a Couty No, me puñeo por atras, boludo Tira la vida, Couty Si, tiro, tiro Agarra Esto dejo, ya fue hecho Medio, medio, Piban 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 Un tiro, boludo, un tiro Abajo otro Que sintada le presos un ladron hijo de puta No puedo creerlo Ya te voy a disparar, te voy a disparar Spox Un tiro, un tiro medio Un tiro medio No, como me salvaste hijo de puta Arriba, arriba, arriba Dos top, dos top Dos top, dos top Bien, bueno aquí Pucho, 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 pucho Un tiro, muerto Muerto Uy boludo, estoy quiso de aracha, estoy quiso de aracha Tiro Bastely Tengo front Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Lo pequé, otro mal Yito Ay, no me puedan mentir, están oblicos Chaban, usos un ladron hijo de puta, boludo No, no me paran de mentir, boludo Pelotuda Ay, bueno Esta partida la voy a subir Mirá el ojitmarki, xe Viste como el ojitmarki? Más que masticar bronca, boludo 800kbps Va muy raro esto Fua